hola zúberos y zúberas hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal ya saben suscríbanse denle like y compartan para seguir apoyando este canal para llegar a los 2000 suscriptores mi gente este y bueno mi gente este en este vídeo vamos a hacer el reto de enda ya que es solamente ganando con sus trampas ya espinoza no más lo vamos a ganar ya acá podemos entrar también a sus estadísticas y podemos verla y acá vamos a ganar solamente usando trampas no me mienta acá en este vídeo de reto que dice no en la utiliza sus púas para poner trampas en el suelo no las cuales dañan y frenan a los oponentes que los pisan como ven este este su tiempo de recarga no bueno acá o enfriamiento como le dicen acá no son cinco segundos daño hace 300 y allí allí y bueno no también su bueno su pasiva no que obviamente eso sí o sí vamos a tener que jugar porque eso no se puede no y también con su y bueno su sitio primero que dice cuando él no refleja el daño con su habilidad pasiva también hará retroceder a su oponente y correrá un poco más rápido no vaya ya listo y este y vamos a utilizar no más estos objetos no más también ve vamos a utilizar zapatos de jungla café de la mañana diente de vampiro y sandalia sagrada eso es lo único que vamos a utilizar mi gente y como y como bueno y como ven este solamente vamos a utilizar sus trampas nada más nada de armas nada sí sí bueno sin obviamente sino el reto no no va a valer no y ahí bueno que vamos a buscar nuestra primera partida a ver si hacemos de paso algunos eventos y por si acaso vamos a apuntar las kills acá tengo mi papelito y mi lapicero ya mi gente ahí para no olvidarme y bueno bebé let's go vamos ya que es el reto del vídeo del día de hoy a ver a ver ya voy a ver si los matamos a ver pues de momento nada soy de verdad que está difícil y a ver vamos vamos let's go no 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 uy casi agarro y no 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 bueno botiquín hubiese agarrado no que este ellos pueden ver ves tendría que colocar trampas por donde ellos no caminen no a su dios de verdad que este reto que me han dado es bien difícil no 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 uy no 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 pero no me curé a su dios no 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 me curaron guau a su dios de verdad que está un poco difícil y a ver vamos a poner trabas por acá a ver a su dios a ver si alguien pasa por acá o no pero cuando coloco unas trampas creo que eliminó otras no lo único creo que voy a poder eliminar van a ser guardias nada más o si vamos a matar con trampas es difícil la paz no va a ver voy a tratar de matar al guardia a ver a ver a ver a ver voy a colocar que tengo que colocar trampas por donde ellos no vean pues claro si 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 ellos ven donde estoy colocando trampas obviamente no van a pasar por ahí no ya no no va a contar como kill me mira acá hay uno mira acá está el este uy mira uy ahí está el nico ahí está el nico a ver si viene a matarnos es que no no si pongo más de cinco pues se van a eliminar nada es bien difícil o tendría que atraerle acá a las trampas un poco más que no se escucha a ver a ver a ver a ver nada tío no no sé si este reto va a ser imposible es que nada a ver a ver que pasa por acá a ver nada esta bien está difícil jajaja guala hoy es que no es que lo bueno a ver lo que vamos a hacer es este vamos a colocar trampas pero bueno esperaremos que alguien pase por ahí pero no es que creo que que si si pongo trampas donde la gente donde ellos me van a ver donde los enemigos me van a ver este no no voy a poder acá bueno acá me puedo poner una trampa acá no la cinco o sea a claro claro ya ya estoy entendiendo cómo lo como lo vamos a hacer mi gente pero bueno es que tengo que colocarlo eso lo malo bueno tengo que atraer a alguien no para que camine hasta ahí no es esa es la cosa también y ahí es que yo coloco trampas y se eliminan otras obviamente pero mira se eliminó que máximo puedo colocar cinco trampas no más es que lo único que puedo matar son los guardias no más o de verdad que esto ya está comenzando a ser un reto bien difícil a uno no quiero agarrar la bomba a ver a ver soy ni el guardia es que es que ni el guardia y lo único que estoy matando son guardias no más o de verdad que está bien difícil ya bueno me voy a llevar el esto bueno y el café de la mañana que ya hoy verdad que en el agua también se puede colocar trampas se pueden colocar trampas también en el agua también ya a ver uff tío uy ya uy acá le podemos matar miren 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 uy a ver a ver uy sería nuestra primera killa wow y nos hemos hecho no 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 quiero agarrar bien mi gente voy a apuntar a nuestra primera killa uff tío una killa nos estamos haciendo ya a ver siguiente no 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 cuidado que me vaya a agarrar bueno esto si me voy a agarrar barril si me voy a agarrar uff es que nada es que está bien difícil a ver acá a ver uff bueno ha agarrado la trampa a ver si a ver si la trae es que tengo que atraer a alguien esto no de verdad que está un poco difícil a ver uy vamos a poner tramas por acá a ver a ver si alguien pasa por acá no pero cuando coloco unas trampas creo que elimino otras no lo único creo que voy a poder eliminar van a ser guardias nada más uff tío matar con trampas es difícil wow a ver voy a tratar de matar al guardia a ver a ver a ver a ver a ver voy a colocar que tengo que colocar trampas por donde ellos no vean pues claro si ellos ven donde estoy colocando trampas obviamente no van a pasar por ahí no ya no no va a contar como kill me mira acá hay uno mira acá está el este uy mira uy ahí está el nico ahí está el nico a ver si viene a matarnos es que no no si pongo más de 5 pues se van a eliminar na es bien difícil o o o o tendría que atraerle acá a las trampas o o o o a ver a ver nada tío no 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 sé si este reto va a ser imposible es que nada nada a ver a ver que pase por acá a ver nada esta está difícil si las guala no es que bueno a ver lo que vamos a hacer es este vamos a colocar trampas pero bueno esperaremos que alguien pase por ahí pero no es que creo que es que si si pongo trampas donde la gente donde ellos me van a ver donde los enemigos me van a ver este no no voy a poder acá bueno acá me puedo poner una trampa acá no las 5 o sea claro claro ya estoy entendiendo como lo vamos a hacer mi gente pero bueno es que tengo que colocarlo eso es lo malo bueno tengo que atraer a alguien para que camine hasta ahí esa es la cosa también es que yo coloco trampas y se eliminan otras obviamente pero mira se eliminó mira que máximo puedo colocar 5 trampas nomás es que lo único que puedo matar son los guardias nomás son uy de verdad que esto ya está comenzando a ser un reto bien difícil no quiero agarrar la bomba a ver a ver hoy ni el guardia es que ni el guardia lo único que estoy matando son guardias nomás de verdad que está bien difícil ya bueno me voy a llevar el esto bueno y el café de la mañana que ya uy verdad en el agua también se pueden colocar trampas se pueden colocar trampas en el agua también ya a ver uff tío uy acá le podemos matar miren miren uy a ver sería nuestra primer kill wow nos hemos hecho no 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 quiero agarrar bien voy a apuntar a nuestra primera kill una kill ya nos estamos haciendo ya a ver siguiente no 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 cuidado que me vaya a agarrar bueno esto si me voy a agarrar barril si me voy a agarrar es que está bien difícil a ver acá a ver bueno ha agarrado la trampa a ver si a ver si la tra es que tengo que atraer a alguien tengo que atraer a alguien a mis trampas wow tío vaya reto más difícil no veo a nadie uff nada ya vamos a otro lado ya fue a ver para donde bueno la zona viene para acá no hay que ver no sé donde puedo poner la mano mira acá a ver voy a poner acá todas 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 la voy a poner y voy a traer a alguien para que muera así ya creo que están las 5 ya no si a ver a ver ya bueno voy a traer a alguien ya para que lo ponga voy a subir un poco más de volumen a ver bueno si bueno es que eso es lo mejor que puedo hacer a traer a alguien y que pisen mis trampas a ver a ver ven 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 que me persigue el oli que me persigue el oli ojalá que no se dé cuenta de que quizás pueda haber trampa por acá a ver a ver acá está la llara lo maté bien con todo bien nada mal nada mal a su segunda kill no 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 me digas que me he encerrado por favor tío no como voy a salir de acá uy bien menos mal que no me he encerrado ya que no puedo utilizar a más para escaparme vamos a otro lugar a poner las trampas vamos dos kills mi gente vamos dos kills bueno tengo que colocar trampas donde no me vean si no van a pasar por ahí a ver voy a ver si le mato es que la cosa también es colocar trampas donde no es que ya el Bruce ya me ha visto obviamente no sería un tonto si pasa por acá a ver voy a colocar trampas acá nada me mato bueno ya por si supo pensar el bug ese uy bien uno más no me quites la kill a ver bueno está fe awesome voy a utilizarle al F igual no bueno lo voy a apuntar a me mate vamos vamos no va me mate va no mate no mira mira bien lo matamos bien lo matamos perfecto uy me curo me curo me curo es que tengo que colocar rápido mira ya ves es que así así se puede hacer a ver murió el Joy este Joy me quito la killzone es que ya nadie va a morir ya quien podría morir acá es que ya saben me están viendo pero obviamente es el tonto que pasa por acá ya no no lo matamos bien otra kill ya ves nada menos mi gente jaja pobre ya evita a ver si muere con mi trampa no tiene que curar no tiene que curar no tiene que curar nada mal nada mal mi gente así a ver cuántas kills vamos ya este 2 4 6 8 10 12 kills vamos wow está haciendo épico vamos a ver que alguien camine por acá le voy a llamar la atención ya voy a hacer que venga bien paso tío a ver cuántas kills nos hemos hecho 2 4 6 a ver 2 4 6 8 10 12 14 kilos hemos hecho nada nada mala no está nada mal y bueno y encima terminamos con una victoria guay ya perfecto bueno pepe mi gente si les gustó este video mi gente dejen su like porfa y si quieren otro reto mi gente dejando en los comentarios que yo con gusto los estaré leyendo y les estaré dando su corazón mi gente así que avísenme que reto quieren que les traiga para el próximo video y bueno mi gente si les gustó este video mi gente dejen su like mi gente suscríbanse que vamos a por los 2000 suscriptores mi gente seguimos creciendo mi gente seguimos activos y bueno pezubero nos vemos en un próximo video adiós